La fase de socialización sobre las cámaras de video que serán operadas desde un centro de control en la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo para sancionar a los conductores, se podría extender porque hasta la fecha no han socializado con todos los gremios. Al menos eso fue lo que admitió el gerente de esta entidad, Héctor Fiayu. No hemos terminado de socializar porque estamos trabajando, de hecho ya tengo que salir, tengo este rato, voy a pasar capacitando otra vez personalmente a los transportistas, a los gremios, a todas las fuerzas de la sociedad en cómo funcionan estas cámaras. Son 40 puntos en la ciudad en los que están instaladas estas cámaras, principalmente en las intersecciones más concurridas como la avenida Quito y Abrancalazacón a la altura del shopping, avenida Quevedo y Abrancalazacón sector La Chorrera, avenida Chone y Abrancalazacón, avenida 29 de Mayo y de Los Áchilas, entre otras. Los conductores indicaron que no tienen claro cómo se sancionará. No hay espacios, que son las azules para poderse estacionar y debería de haber más de este tipo de estacionamientos. Que en las leyes de tránsito no, como les digo, se pasan porque nosotros también tenemos derechos. Fiayu además reiteró que 104 personas se encargan de recaudar los cobros en las zonas azules, pero las irán sacando progresivamente porque son detectados serios inconvenientes. Le emiten un ticket y el mismo ticket le reciclan a 10 carros en todo el día y se llevan toda la plata. Y esos son los que ya están gritando por ahí, que les van a dejar sin trabajo. El grupo que más muestra su rechazo a esta medida son los del Iberi. Rudir Basantes cree que esto lo hará perder clientes y tiempo. No, eso no debería estar bien porque como quieran, otras veces no hay lugar donde sancionar. Si uno por ende no se demora ni dos o tres minutitos en recoger algo y ya por eso vayan a sancionarle a uno. No conviene uno tampoco como motorizado. Según esta entidad, cuando entren en operación las cámaras, también se eliminarán los candados de llantas para quienes hagan mal uso de las zonas azules.